Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, debido a todo este tema de la cuarentena, decidí hacer un video especial para poder controlar la ansiedad en esta época. He visto con recurrencia que mis pacientes se están quejando mucho de que la ansiedad se les ha aumentado y el movimiento ha bajado en esta época. Entonces, vamos a dejar algunos tips muy puntuales que les pueden servir para bajar la ansiedad. El primero es mantener los horarios de trabajo súper claros. Entonces, ustedes deben hacerse un horario y cumplirlo. Cumplirlo tal cual como si estuvieran saliendo de casa y como si tuvieran que llegar puntual el trabajo. Lo que está pasando ahora con la cuarentena es que tendemos a dormir un poco más tarde y a levantarnos un poco más tarde. Eso hace que el tiempo de preparación, por ejemplo, de las comidas, si estamos, por ejemplo, desayunando, no se haga o se empiecen a saltar las comidas, los horarios se alteren y eso hace que hagamos diferentes tiempos de comida durante el día y que hagamos más picos de insulina durante el día que hacen que nos den mucha más ansiedad. Entonces, el primer tip es cuidar los horarios y cumplirlos. Si nosotros hacemos tres comidas principales muy bien hechas, no debe haber necesidad de hacer más comidas y que estemos ansiosos durante el día. Ese es el primer tip. El segundo tip es poner algo que represente o bloquear la cocina, algo que sea una alerta en la cocina. Como estamos dentro de casa, uno de los puntos principales es que vamos a estar yendo y viniendo hacia la cocina a tomar agua, a mirar a ver qué, cuando nos aburrimos nos paramos implícitamente a la cocina a mirar qué. Entonces, ustedes pueden poner un papel rojo o algo que bloquee la entrada, algo que les recuerde cuestionarse, bueno, ¿por qué estoy viniendo a la cocina a buscar qué? Entonces, para que ustedes se autogestionen también si tienen hambre o es ansiedad o puedan identificar qué es lo que está pasando. Tres, dejar las comidas preparadas. Una de las cosas que altera o entorpece un proceso y un proceso de organización como este es no tener estructura, no tener rutinas y no tener preparación. Entonces, si tú eres una de las personas o ustedes una de las personas que se les dificulta el proceso de cocinar, organizar alimentos y no tienen mucho tiempo, ya les cogió la tarde, se tienen que conectar a otra reunión, etcétera, etcétera, van a empezar a comer cualquier cosa. Entonces, lo que pueden hacer o si se les dificulta es el domingo o los fines de semana dejar estructurados sus menús o dejar por lo menos porcionadas algunas cosas. Pueden dejar porcionadas las proteínas de la semana, pueden dejar picados algunos vegetales para comer vegetales y hacer ensaladas durante las semanas, ¿sí? Pueden dejar algunas cosas ya prelistas o preparadas o porcionadas para que puedan cumplir con esto. El cuarto tip es... Ah, no trasnocharse. Entonces, una de las cosas importantes es que con este tema de la cuarentena las personas se están acostumbrando mucho más tarde. Trasnocharse genera deshidratación. Vas a amanecer cansado al otro día y esa deshidratación va a generar una percepción de que tienes más hambre, lo cual no es cierto. Simplemente estás deshidratado, pero no lo reconoce y el cuerpo muchas veces esa señal la lee como hambre. Entonces, otro de los puntos importantes es evitarse trasnocharse, sobre todo entre semana que al otro día tenemos que levantarnos temprano. Y ahí voy al quinto, al quinto tip, que es mantenerte hidratado. Mantente un vasito de agua o un vasito con chía si quieres. A las personas que le haga falta la fibra pueden mantenerse hidratados durante todo el día y eso va a hacer que esa percepción o esa sensación de hambre pues no esté presente. El otro tip es evitar los jugos o las bebidas que tengan azúcar. Los zumos, los jugos de fruta, los tés con azúcar o las bebidas con azúcar, incluyendo si no tienen azúcar y tienen edulcorantes, evitarlas, ¿sí? En todo lo posible. Si es con stevia, ok. Pero también que no sea evitar que sea un, que se vuelva un hábito. Eso es muy importante porque las bebidas que tienen azúcar tienden a subir, aportarnos muchas más calorías y no nos generan saciedad. Entonces vas a estar mucho más ansioso y hormonalmente vas a estar mucho más afectado y vas a tender a tener ansiedad. El séptimo tip es bajar el consumo de carbohidratos. Entonces en otro video que yo tengo de cómo controlar la ansiedad pueden ver como todo el mecanismo fisiológico explica un poquito más por qué bajar los carbohidratos ayuda a controlar la ansiedad. Pero si ustedes están teniendo unas porciones grandes de carbohidratos en los tres tiempos de comida, bájenlas. Otra de las cosas que pueden hacer es en el almuerzo si están comiendo carbohidratos y van a comer alguna ensalada, eviten que las ensaladas tengan fruta porque ahí están mezclando diferentes tipos de carbohidratos. Entonces, y el cuerpo reacciona diferente a los diferentes tipos de carbohidratos por la composición molecular, por la cantidad de fibra que tienen y eso hace que hormonalmente genere una reacción positiva o negativa dependiendo de los carbohidratos. Entonces, la idea es que bajen un poco la porción de carbohidratos. Si ustedes están teniendo mucha ansiedad, es una muy buena opción. El octavo tip es comer tres veces al día. Si nosotros hacemos tres comidas puntuales, muy bien racionalizadas, con muy buenas porciones, se pueden autogestionar teniendo los tres niveles de llenado, la estrategia de los tres niveles de llenado que dejé en mi Instagram TV de cómo controlar porciones, ahí pueden ver cómo controlar las porciones y cómo escuchar su cuerpo para saber cuáles son sus porciones. Pero si ustedes distribuyen muy bien su alimentación en tres tiempos de comida, no deberían entre las comidas sentir ansiedad. El noveno tip es comer más vegetales. Los vegetales son altos en fibra en su mayoría o podemos también incluir un poco más de fibra a estos vegetales adicionando semillas de chía, semillas de linaza. Eso hace que la ansiedad también pueda estar controlada. Entonces, espero que esto les funcione, les sirva. Si necesitan más información al respecto, en mi Instagram TV hay un poquito más de videos acerca de la ansiedad que pueden consultar. Y bueno, seguimos en contacto. Chao, chao. Chao, chao.